¡Hola! Yo soy Eva y esta es Enceeva, bienvenidos a un vídeo más de mi canaaal. Y bueno pues hoy os traigo un nuevo vídeo, como podéis leer en el título, hoy os traigo un haul de Shein. Y es que he hecho un pedido con algunas cositas que me hacían falta, sobre todo pantalones cortos, porque ahora ya hace calor y necesitaba pantalones cortos, así que vamos a empezar ya con el vídeo. Hice dos pedidos separados y uno me llegó a tardar como dos semanas más o menos, y el otro sí que ha tardado un pelín más, pero tampoco demasiado, sí que hay gente que ha estado esperando como, en plan llevo 54 días sin esperando mi pedido de Shein, yo no he tardado tanto. Y bueno, os voy a enseñar que viene todo como en estas bolsitas así, con Ziploc, que la verdad es que viene súper bien y os intentaré dejar todos los precios de las prendas por aquí. Así que voy ya. Vale, lo primero que voy a sacar es un top de color verde, con unas tiras súper finas, vale, esta es la talla L, como podéis ver. ¿Se enfoca? Ahí. Vale, es un top de tiras muy finas de canalé, creo que podéis ver bien ahí la tela. Vale, es así de canalé, es bastante grueso así que no se transparenta nada. Vale, como veis es bastante cortito y la verdad es que queda bastante bien puesto, lo estaréis viendo en pantalla. La verdad es que queda muy bonito y a mí la L me va perfecta, vale, yo tengo bastante pecho, entonces la L me va perfecta. Vale, como de top solamente tengo dos, voy a enseñar el último que tengo, que es de color lila. Vale, es así un color pastel, me adoro a mí ahora por los colores pasteles. Y es en manga corta, también de tela así como de canalé, pero un poquito más gordita, como os habéis dado cuenta en la tela de canalé, me fascina. Vale, es así lila, también es bastante cortita, no tanto como la otra, pero es cortita, también es una talla L creo. A ver que os lo digo. Sí, también es una talla L porque yo prefiero que me queden las cosas anchitas. Además, como veis tiene aquí unos botoncitos súper chulos y la verdad es que me gusta un montón y queda súper bien así fresquita para el veranito, me encanta. Vale, voy a enseñar algo random y son estos calcetines así de pizza, vale, que se los compré para mi chico porque se acaba de tatuar hace muy poquito en el brazo una pizza. Y sé que le hace ilusión tener cosas a juego, así que le he comprado unos calcetines a juego con el tatuaje. Y ahora sí que sí, vamos a pasar a los pantalones y bueno, aquí, no es porque no tenga pantalones cortos, la verdad es que tengo bastantes, pero de aquí a un tiempo atrás me detectaron tiroides. Entonces me he encordado como unos 8 kilos y los pantalones que tenía antes ya me van petatitos ahora. Así que me he tenido que comprar pantalones nuevos, no pasa nada, esto que hay. Y ya está. Así que vamos a empezar por estos. Vale, empiezo por estos de aquí. Aquí los veis mejor, vale. Es una talla XL, que yo creo que me pedí una L, pero bueno, es una talla XL. Me van un pelín grandes de cintura, pero no es algo que me moleste. Y me gusta porque la pierna es bastante ancha y a mí no me gusta nada que los pantalones cortos me aprieten en la pierna, así que es algo que agradezco. Y como veis tienen aquí unos pequeños rotos. Sí que es verdad que me hacen como algo extraño en esta zona como de aquí, vale. Que lo estaréis viendo, pero bueno, no están mal. Así como pasáis del paso, me sirve. Vale, los siguientes son estos de aquí. Estos sí que son una talla L. Como veis también es un tejano bastante clarito con rotos. Pero este tiene esta zona de aquí como más deshilachada. Vale, se parece bastante a la anterior. Y lo que os comento, que me gusta que la parte del muslito sea ancha, porque yo también soy muslora. Y odio que me apriete. Vale, el siguiente es de un color verde, que este me encanta. Vale, es así como tela chándal, es una talla L también. Vale, como vemos tiene aquí la cinturita un poco más apretada con sus cordones. Y el pantalón es tal que así. A ver, está un pelín arrugado, pero la verdad es que queda súper bien. Y este me gusta un montón cuando me queda súper fresquito y súper cómodo. Y este me ha gustado mucho. Y por último, de pantalones. Tengo este aquí en negro. Este es tipo... tipo bermuda, vale. Que es así, y a ver si lo podéis ver. Vale, es así más larguito. Y este es una talla... Creo que también es una L, ¿no lo pone? ¿No lo pone? ¿Lo pone? Sí, es una L. Este no es tan elástico como los demás, entonces me aprieta un pelín de la cintura, pero vamos, nada. Pero de piernera es bastante ancho. Y yo, esta zona de aquí está como rota, pero seguramente lo acabé doblando un pelín, ¿vale? Y estos para trabajar ahora, pues están genial. Vale, y de ropa ya estaríamos. Así que ahora os voy a pasar a cuatro cositas que he comprado de maquillaje. Y es que he oído... Y es que he oído muy bien hablar de la marca Chiclam de maquillaje y tenía muchas ganas de probarlo. Así que os voy a enseñar las cositas que he cogido. Y lo primero es este colorete de aquí. Vale, este es en el tono 101 Orgasm. La verdad es que el envase está súper currado. Este es el envase súper bonito. Este sería el aplicador, es como muy gracioso, la verdad. Pero el tono es súper bonito. ¿Veis? Es un rosita. Ahí. Y difumina. Veis, como veis también tiene destellito, se deja la mejilla súper bonita. Vale, lo siguiente que compré de la marca también Chiclam es esta paleta de aquí para hacer contornos. Vale, esta es la paleta por fuera, como veis así totalmente negra. Me recuerda un poco a las de Morphe. Y a la hora de abrirla se ve tal que así. Vale, no tiene espejito ni tiene nada. Y voy a retirar el plástico para que lo podáis ver mejor. Vale, como vemos la zona de arriba es para sellar estos dos. Vale, son para sellar uno un poco más rosita y uno un poco más amarillo. Y este tiene un poco, un poco, vale, tampoco una barbaridad, de shimmer por si queréis usarlo para iluminar. Y la verdad es que está bastante bien. Y luego, en la zona de abajo tiene distintos... Distipos... 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 Distipos es una palabra maravillosa. Tiene distintos tonos para hacer contorno. Que a mí, personalmente, el que más me gusta es el del medio. Y la verdad es que está bastante bien la paleta, por el precio que tiene. Vale, lo siguiente que pedí es esta paletita de aquí, que es la Breeze Palette, Shadow Palette. Vale, esta es la azul, tiene más tipos de estas, pero a mí la que me ha llamado la atención era esta. Así se ve la paletita. Vale, tiene un pequeño espejo en esta zona de aquí. Y estos son los tonos. Vale, la verdad es que me parecen súper bonitos, os voy a hacer unos swatches. Vale, aquí os he hecho unos swatches. Está bastante bien, creo yo. Las sombras mates son un pelintizosas, pero bueno, nada que no se pueda trabajar. Y ya por último me pedí este set de labiales de aquí, que vale, que viene en esta cajita tan bonita de estrellas. Y a ver, a qué os recuerdan estos labiales. Sí, efectivamente, a los de Jeffree Star. Vale, vienen en tres tonos. Espérate que os lo saco de las cajas. Vale, ese es el tono E01, que es el más oscurito de todos. Este es el tono E02, que es un nude rosado. Y este es el tono E03, que es un nude más amarronado. Y os voy a hacer unos swatches para que veáis los tres. Vale, ahí estarían. Va por orden, vale. El más oscurito, el nude un poco rosado y el más amarronado. Y tengo que decir que ya probé, creo que fue este de aquí. Y queda súper bonito, es súper cómodo de llevar. Y aparte dura muchísimo en los labios como mí y todo, y no se me fue. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Y ya esto es todo lo que tengo por enseñaros. Por cierto, si queréis probar alguna de las cositas de maquillaje de SHEIN, por favor dejádmelo aquí abajo en los comentarios. Y deciros que no sé si me voy a probar la ropa, si la habréis visto ya, o si me la voy a probar ahora y veréis ahora al paso de modos. Pero igualmente, sea como sea, yo me despido ya de vosotros. Y espero que os haya gustado un montón este vídeo. Y si es así, no olvidéis de suscribirte, darle a like y seguirme aquí abajo en Instagram. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!